La reacción de Rosalía al leer un cartel que decía vas en contramano por el meme de Fabián Show La cantante reaccionó a un cartel que hizo una fanática y que causó la risa del público presente al comprender la referencia en tono de humor que le habían hecho Básicamente lo que ocurrió fue que anteriormente en su presentación en el Movistar Arena le habían hecho el mismo chiste Que hace referencia al video viral del difunto cantante conocido como Fabián Show Quien interpretaba una canción para un programa de cable local En donde precisamente una mujer llamada Rosalía no podía coordinar los pasos de la coreografía Aquí pones más en contramano Rosalía, ¿qué quiere decir más en contramano? Amiga, ¿cómo te llamas? Mirina Mirita Melinda 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 Dice que vas en contramano, ¿qué significa? Ay, por el sitio Conga, conga, conga Esa A ver Rosalía, el pasito En ese sentido la cantante, ahora al estar enterada del meme en cuestión, no hizo caso omiso al cartel Y hasta hizo el característico paso que generó que se vuelva tendencia Aquí pone, aquí pone, va en contramano Rosalía ¿Cómo que va en contramano? Ya no Ya no, ya no Piense Jesucristo Ay no, ya no Ay no, ya no